¡Suscríbete! Hoy retomamos nuestra serie de cómo crear un blog con Blogger Y hoy os traemos cómo añadir los iconos de vuestras redes sociales a vuestro blog Si, lo conseguiremos Pues, pues, ¡vamos a ello! Pues, vamos a ello ¿Os ha gustado la canción? Pues, ya, si os gusta, ya Si os gusta, ya os dejaré yo el link Por abajo Lo primero que tenemos que hacer es Yo ya lo he estado aquí probando y todo Irnos a esta página A este enlace que os dejaré yo en la descripción Hay dos formas Y nosotros os vamos a explicar la más sencilla La primera forma es con ¿Qué? La primera forma y la que usaremos nosotros Es A través del HTML Y la segunda forma es A través del CSS Que es esta forma Pero nosotros Vamos a aplicar la primera Que es La del HTML Luego aquí tenemos Los links Del Twitter Twitter, Facebook, Google Mal Youtube Blogger Flickr Lickering Biggest Y todas las redes sociales Instagram Instagram También Pues Una vez que estamos aquí Lo que vamos a hacer es copiar Copiar todo Copiar Lo vamos a copiar todo A ver Ya está Ya lo copié yo todo Vamos a copiarlo Copiamos Y lo pegamos Ya tenemos La primera Copiamos A ver Facebook Lo pegamos En nuestro documento Word Y por qué Lo copiamos En nuestro documento Porque antes De pasarlo Antes de pasarlo A blogger Por si Nos da fallo Lo primero Lo primero Lo pasamos Lo hacemos En un documento Word Con todo Y ya Si funciona Lo pasamos A blogger Después La de Google Estos enlaces Son facilitos Son muy fáciles Y ya Y dará A vuestro blog Una profesionalidad Muy buena Porque ya Casi todo Casi Todas Las páginas Web Conocidas Y blogger Casi Todas Las páginas Web Conocidas Llevan Esto Así Que Vuestro Vuestro Blog O página Web No debe Ser Menos Seguimos Si Tenéis Canal De Youtube También La Ponéis Ponemos También El de Blogger El de U RSS Aunque Y Si Aunque Viene Aquí Ya Ordenado Twitter Facebook Google YouTube Blogger Ustedes Podéis Poner Lo Podéis Ordenar Como Más Apetezca Por Ejemplo Poner El 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 Icono De Facebook Primero El De Twitter Segundo Así Ustedes Ya Lo Ordenáis A Vuestra Medida Y Ya De Aquí Me Parece Que No Tenemos Nada Pues Una Vez Así Nos Vamos Aquí Además Aparte De Estos Cuatro De Estos Cinco Perdón Os Dejaré Dos Más Que Son Estos En Negrita El De Instagram Y El De Vuestro Correo Electrónico Y Ahora Aquí Pone And Pone Aquí Tenemos Que Pone Aquí Tu Usuario Ponemos Nuestro Nuestro Nombre De Twitter Lo Cambiamos Y Ponemos El Mundo Cristian Que Que Es El Twitter Que Tenemos Es Nuestro Twitter Nuestro Ad Perdón Nuestro Twitter De Este Canal Nuestro Facebook Si No Si No Lo Sabéis Vuestro Facebook Pues Lo Miráis Pone Facebook Punto Com Barra Por Ejemplo Este De Que Es Una Página Que Llevo Yo Sobre Gallo Competente Español Y La Copiáis Tan Fácil Como Le Pone Galler Gallita Ya Esta O Pepito Fernández Molón Lo Que Sea Volvemos A Nuestro Blog A Nuestro Documento Word Y Ponemos Nuestro Nombre De Facebook Cristian Guerrero TV Este Es El Resultado Este Porque He Estado Estado Programando Con Otros Iconos Pero Eran Más Otros Iconos Y Almas Difíciles Y Tuve Que Desechar El Video Porque No Se Entendía Y Al Final No Salía Y Este Es El Método Más Fácil Más Sencillo Que He Visto Y Que A Consejo Si Teneis Google Map Pones Aquí Anda Pone Tu Idea Google Map Google Plus Google Map Es Lo Del Map Perdón Y La Buscamos En Este Caso Yo La De Google Map No Me La Sé Así Que Lo Busco Y Es Esto Hasta Aquí El Mundo De Cristian Y Lo Ponemos Aquí Ahora Nuestro Canal De Youtube Nuestro Canal De Youtube Ojo Que Jefria Tengo Pero No Pasa Nada Y La Buscamos Si No Lo Sabemos También Lo Buscamos Aquí Está El Mundo De Cristian Seguramente Seguramente Esta 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 Tarde Hoy 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 Sábado Tendréis Dos Vídeos Uno La Habréis Visto Ya Que Es La Vuelta De Super Tuck Arcana Y Otro Lo Veréis Más Tarde Que Es Este Que Es El De Como Añadir Tus Redes Sociales Como Añadir El Icone De Las Redes Sociales A Tu Blog O Página Web Por Eso Que Hoy Tienes Dos Vídeos Y Próximamente Próximamente Os Próximamente Publicaré Un Blog Que Ha sido Muy Especial Para Mí Porque En Este Blog Ha Conocido A Alguien Que No Alguien Muy Feliz Muy Contento Y Me Lo Pasa Ese Día Fue El Mejor Aunque Habrá Momento Habrá Muchos Momento En Mi Vida Pero Ese Día Fue Una Auténtica Locura Así Que Próximamente En El Canal Lo Veréis Seguimos Tu Buscamos La URL De Tu C CS Para Buscar La URL De CS Nos Vamos A Configuración Una Vez Que Ya Hemos Entrado En Nuestro Blog Le Damos A Configuración Otros Y Aquí Pone Feed Del Sitio Y Le Damos Personalizado Y Ya Os Saberá Por 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 Compleo Por Completo Vuestro Vuestro Rafi Es Igual Que Vuestro Nombre De Blogger Así Que Ponemos Nuestro Nombre De Blogger Aquí Nuestro Nombre De Instagram Y Aquí Nuestro Correo Electrónico Una Una Vez Que Tengamos Ya Todo Hecho Le Damos A Copiar Nos Vamos A Blogger Le Damos A Diseño Le Le Damos A Añadir Un Gadget Buscamos HTML Barra Javascript Y Lo Pegamos Damos Guardar Configuración Y Ya Lo Tenemos Tenemos Aquí Nuestros Enlaces Y Todo Aparte Aparte Vamos Aparte De Enseñar De Las Redes Sociales Vamos Hacer Vamos A Cambiar Alguna Cosa Que Ya Tenemos Modificados Aquí Por Ejemplo Vamos A Poner El Contador De Visita Que Este Ajustado Que No Sobre Pase Pues Lo Que Vamos A Hacer Es Vale Bien Bien Así Por De 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 Pues Con Nuestros Magníficos Y Con De 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 Nos Rediciona A Nuestra Página De Twitter Si Pinchamos En Facebook Nos Va A Facebook Si Vamos A Youtube Nos Va A Nuestro Canal De Youtube Pues Esto Es Todo Chicos Si Te Ha Gustado Si Te Ha Gustado Y Te Ha Servido Si Te Ha Gustado De 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 Deja Tu Like Suscríbete Si No Estas Suscrito Y Deja En Los Comentarios Si Te Ha Servido Este Tutorial Pues Aquí Se Acaba El Video Chicos Y Chicas Nos Vemos Nos Vemos En Próximos Videos Si Ustedes Quedan Hasta La Próxima T T T T T T T T Gracias por ver el video.